Ahora no estás, sin ti ya no soy nada, creíste que ya no te necesitaba, te besas... Hey Zonders, me encuentro nuevamente en la ciudad de Cali con buena salsa y por eso estoy al lado de Marino Luis. Un placer tenerte aquí en las cámaras de Zona Joven Colombia. Un placer para mí, hombre, encantado de estar aquí en Zona Joven y por supuesto contándoles de Marino Luis. Bueno, iniciemos hablando del proyecto en el que estás participando y es 30 a 30 de La Suprema. Bueno, háblanos un poquito acerca de esto, ¿qué significa para ti participar en este proyecto? Bueno, te cuento, Andresito Biafara, el humilde, que es el director, arreglista o productor de esta banda. Primero lo conocí, tuve el placer luego de pertenecer a esta orquesta por un largo tiempo. Hicimos muchos proyectos para otras agrupaciones porque Andres Biafara me adoptó, digamos, como su discípulo así que también empezamos en este camino de las producciones. Así que, bueno, para mí es más que solamente hacer música, es una amistad, es una compinchería de muchos años y estoy feliz de ser parte de este 30 a 30. Bueno, ahorita hablemos de Marino, de la buena música que Marino nos ha dado desde Buenaventura para Cali, Colombia y el mundo entero y es la salsa que a todos nos gusta bailar. Hablemos un poquito acerca de tu música, por ejemplo, ¿cuál es la canción que más te gusta a ti como Marino? Que tú digas, me encanta. Bueno, te cuento, yo tengo en el mercado y en las plataformas digitales tres álbumes, un par de sencillos y cada canción que escogemos para grabarla, para producirla, para mí es la mejor. Cada vez que escogemos una canción para mí es la mejor. Sin embargo, pues uno tiene que aceptar o dejarse llevar por lo que el público recibe y una de las canciones que la gente no puede faltar en el repartorio de Marino Luis es una canción de No Tú que hace parte de mi primer disco A La Medida y una canción que se llama Ángel de la Guarda que hace parte de mi segundo disco que de hecho en el tercer disco también la incluí con la colaboración de los amigos de Herencia de Timbiquí así que son éxitos que no pueden faltar y bueno, mucho más como Dime Qué Hago. Bueno, ¿qué más se viene para Marino a partir de este 2023 y aquí en adelante con la buena música que a todos nos encanta? Bueno, estamos participando, gracias a Dios, en un par de festivales acabamos de llegar de las fiestas de Tumaco, las fiestas del fuego, los cardales del fuego y bueno, tenemos una participación en un festival en Tuluá, en San Cocho Fest estamos en un acto de actores de la salsa de Cali y bueno, aquí lo que viene es salsa, mejor dicho, salsa, salsa, salsa es lo que hay. Bueno, hablando de salsa, ¿qué consejo le das a esos nuevos salseros que no han dejado morir la salsa, a esos que quieren seguir su legado? Bueno, antes de darle el consejo a los salseros quiero darle a las personas que consumen salsa que de pronto se quedaron en un repertorio y la salsa se graba todos los días hay muchos artistas nuevos que tú estás... Exactamente, así que estos artistas nuevos están esperando que ustedes los escuchen salseros, melómanos, eso es lo que tengo que decir y a los artistas que están haciendo esta buena salsa porque de verdad que es buena yo tengo la oportunidad de trabajar con muchos produciendo que sigan perseverando porque nada es fácil todo lo que lleva al éxito tiene su sacrificio así que pa'lante y sigan navegando. ¿Cómo podemos encontrar a Marino Luis en las redes sociales para que te sigan? Para los que no lo han seguido, escuchen tu música y se sigan deleitándose con tu buena música. Claro que sí, la invitación es que vayan a mi Instagram y vayan a a mi página de Facebook Marino Luis y a mi canal de YouTube Marino Luis vayan allá, comenten todo este repertorio que son muchas canciones y son espectaculares se los digo yo Y se los digo yo también porque si todos hemos bailado una canción de Marino Luis no tengo duda Nosotros somos una joven Colombia que siempre les traemos a grandes artistas como Marino que está siempre para ustedes. Chao, chao.